Como pueden ver amigos, este es el guarda lodo trasero de la Pulsar y el guarda cadena Acá tenemos la parte de lo que es el faro de la moto las aletas de la motocicleta, el porta placa trasero esta parte donde va el parabrisas de lo que es la moto la otra aleta una parte de lo que es el guarda lodo se va a pintar como nueva la moto se le mató el brillo, se le tiene que matar el brillo con una lija de medida 1500 para que esta pierda lo que es el brillo y se le puede aplicar lo que es el fondo para que agarre bien la pintura ahora vamos a mantener lo que es esta calca para que no se pierda el AdventSport para que se vea más bonito acá ya le matamos el brillo este es el trompe piedra este KIA como muchos de nosotros conocemos de la Pulsar ya igual ya está listo para pintar en un ratito le vamos a meter lo que es el vamos a pintar las partes mate para que ustedes puedan ver como quedan igual como pueden ver como pueden ver lo que vamos a mantener con estas calcas para que esta pierda lo que es la suciedad que tiene lo que es el plástico como pueden observar aquí tenemos lo que son los laterales de la moto ya lijadas acá he mencionado que la pintura de la moto se echa a perder y pues hay que volver a pintarlo si te gusta el video si te gusta el personal comenta gracias